Se murió mi linterna Fer Oh, se murió la tucha Yo no te quiero asustar Fer, pero creo que Miguel se murió Y nosotros probablemente también Vos quedate mirándolo ahí Si, yo voy a girar un cachito Lo he hecho mirar por acá Yo estoy acá Bien ¿Y eso también? Espera Retrocede a poco, mirándolo Yo no, ¿qué? Retrocede por acá, por acá, por acá Por tu izquierda Bien, ¿se encontraste la salida? No, pero una probable Ahí voy Ahí voy ¿Llevaste ahí? No lo llevaste Quedate ahí Quedate ahí Quedate ahí Si Bien Ahora Hacete para atrás Para atrás y para qué dirección? De la derecha 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 Ay hijo de puta Bien 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 Vos decime Vas a tener que hacer Rápido un salto ¿Hacia dónde? ¿Semiderecha o semiderecha? Hacete para atrás Hacete para atrás Hacete para atrás Un poco más Un poco más Eso ¡Noooo! Qué es eso No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No No No